Y referéndum también, que podemos ir comentándolo en algunos minutos más. Heraldo, un gusto y un placer tenerlo acá. Gracias, Nicolás. Quiero hacerle la pregunta quizás de, puede ser un poco cliché, pero ¿qué se juega el día de hoy en las elecciones en Estados Unidos? Bueno, esta es una elección histórica, porque por primera vez una mujer de color, de ascendencia jamaicana e india, compite por la presidencia frente a un expresidente, empresario inmobiliario, figura en la televisión, y una persona además condenada por 34 delitos por un jurado de Nueva York y con causas pendientes a nivel federal y estadual. Entonces, una elección verdaderamente inédita, donde además Kamala Harris compite porque se retiró el presidente Joe Biden, que había ganado las primarias del Partido Demócrata, después del desastroso debate que hubo. Recordemos el debate por televisión que marcó el punto de inflexión en lo que estamos el día de hoy. Claro, apareció como muy débil, muy frágil, y eso significó que los líderes del Partido Demócrata se movilizaron y como consecuencia se baja en favor de Kamala Harris. Pero además de eso, este proceso electoral ha tenido dos intentos de asesinato del candidato republicano. Entonces, es una elección verdaderamente muy extraordinaria y se juega, creo que, el futuro de la democracia en Estados Unidos, porque Trump viene con una postura radical, extremista, diciendo que hay que perseguir a los enemigos internos, que son más importantes que los enemigos externos, identificando a algunos políticos demócratas como los enemigos internos. Entonces, hay una situación donde se juega la democracia, donde se juega la estabilidad a nivel internacional, porque las posturas de Trump, particularmente, en materia de comercio internacional, de establecer aranceles a las importaciones del orden del 20% paralela general, más 60% a las importaciones de China, y además se ha dicho que pueden ser 100 o 150%. Para México. Claro, eso significaría una guerra comercial y perjuicios muy significativos para Chile, que es una economía relativamente pequeña y abierta al mundo. Entonces, aquí se juega mucho, y esto está siendo observado en todos los rincones del mundo, y hay medios de comunicación en distintos lugares del mundo, rincones, donde dicen, debiéramos nosotros también votar. La revista The Economist, que es muy prestigiosa, ha dicho, estamos con Kamala Harris, y si pudiéramos votar, estaríamos con Kamala Harris. Entonces, esta es una elección muy definitoria para el futuro de Estados Unidos, por cierto, y también para el sistema internacional, para el escenario internacional, donde ha habido en Estados Unidos una enorme polarización. Yo he estado viviendo en Estados Unidos mucho tiempo, muchas veces. Estudié el pregrado en Estados Unidos, donde incluso conocía a mucha gente, lavé platos, manejé un camión. Entonces, tuve mucho contacto con la gente. Después estudié, conocí a mi mujer, que por lo demás es norteamericana, del estado de Pensilvania, y luego volví a hacer mi doctorado, fui embajador, concedí en Estados Unidos en dos ocasiones. Entonces, he estado mucho tiempo y nunca he visto la polarización de ahora. Siempre había diferencias. Heraldo, de hecho, eso le quería preguntar. Usted nos contó que estuvo hace poco en Estados Unidos. Así es, por demencia. ¿Cómo vio a la sociedad norteamericana en esta antesala de las elecciones que estamos terminando de vivir hoy, pensando en el voto anticipado que ya se desarrolla con semana? En ese termómetro con respecto a la polarización, que nosotros lo comentamos acá, lo vemos a través de los medios de comunicación. ¿Usted notaba que efectivamente es distinto el escenario a otros que le tocó vivir en Estados Unidos? Así es, mucho más polarización, donde, por ejemplo, un 60% o un poco más incluso de los votantes republicanos aún creen que la elección pasada fue robada, como dice Trump. Es decir, no aceptan que Joe Biden ganó la elección presidencial. Y eso expresa la polarización del país. Hablé con mucha gente, estuve dos meses y medio en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, tanto en Manhattan como fuera de Manhattan, y conversaba con mucha gente. Yo les decía, bueno, la economía de Estados Unidos va muy bien. La competitividad de Estados Unidos, la tasa de empleo ha mejorado, la inflación está declinando. Y la respuesta que me dan era, sí, pero la cuenta de supermercados está muy alta, o los costos de la vivienda. Entonces, hay una efectiva preocupación sobre la economía y el futuro de la economía. Y también ha calado el tema de campaña de Trump, el caballo de batalla, que es la inmigración irregular. Yo creo que eso, pese a las mentiras de que los inmigrantes se comen las mascotas de los vecinos, como ha dicho, pese a eso, algo queda. Y hay una preocupación sobre la inmigración. Claro, porque está la economía. Y otro tema clave en estas elecciones sucedió en la anterior y en la anterior a esa, digamos, es el tema frontera. Y en ese sentido, claro, está el discurso de Donald Trump, que de hecho hizo patente en su gobierno con respecto a esto del muro. Pero también hay un punto bien relevante que se ha discutido en los debates, que es la posición y la función que tuvo Kamala Harris como vicepresidenta de Joe Biden, donde justamente uno de sus grandes temas fue el tema migratorio. Es verdad. Se abarrua eso también, en términos de la posición que se tiene a nivel del estadounidense. Claro, pero es verdad. Pero su responsabilidad no fue hacerse cargo de la frontera, sino que tener diálogo con países que eran origen de las olas migratorias. Ahora que le llevó al gobierno de Biden, perdón, a restringir la política migratoria. Así es, así es. Y de hecho, los ingresos ilegales han sido mucho más bajos que incluso durante el periodo en que Trump fue presidente. Entonces, pero ese ha sido un tema. Ahora, otro tema importante que favorece a Kamala Harris es que se haya rescindido un fallo de la Corte Suprema, Roe vs. Wade, que permitía el derecho al aborto. Y eso ha movilizado a las mujeres en Estados Unidos. Trump ha hecho avances en el voto de la generación Z, hombres de la generación Z, y hombres latinos y afroamericanos. Ahí ha hecho avances. Pero Kamala Harris ha hecho avances muy significativos en las mujeres blancas suburbanas. Y probablemente el tema del derecho al aborto es uno de los más sensibles que la favorece, de alguna manera. Pero este es un país muy polarizado, volviendo a eso, que tiene que ver con la educación como una clave. Estados Unidos hace algunas décadas optó por invertir en alta educación, en las tecnologías digitales, en la era de la información, haciendo que la industria tradicional manufacturera se pudiera tercerizar a países con mano de obra más barata que Estados Unidos. Entonces, de repente, empezó a haber una situación donde la base electoral del Partido Demócrata, que eran básicamente trabajadores blue collar, como se llaman, trabajadores industriales, bueno, cambiaron y empezaron a sentir resentimiento hacia supuestamente los privilegios de la clase educada. La industria manufacturera, la industria automotora, por ejemplo. Claro, que ahora son, la base educada es la base del Partido Demócrata. Y uno ve cómo la fractura de Estados Unidos tiene que ver con esto, con los diplomas, con los títulos, de alguna manera. Es decir, los graduados de la escuela secundaria o de educación media, en relación, en promedio, a los graduados universitarios, mueren nueve años antes que los universitarios. Tienden a tener más sobrepeso, a casarse menos, a divorciarse más. Entonces, las diferencias van creando esta situación donde los trabajadores industriales, muchos de los cuales ya no tienen empleo porque las industrias se han ido, empiezan a ver en que su rabia está representada mejor por Trump que por Kamala Harris, que es apoyada por esta clase educada, urbana, más que rural. Entonces, esta fractura en Estados Unidos tiene que ver con este cambio estructural en la economía de Estados Unidos y en la sociedad de Estados Unidos. ¿Y qué podemos esperar para las próximas horas en este escenario de tensión, en este escenario de polarización? Porque también comentábamos, si Donald Trump no gana, él va a impugnar el resultado de las elecciones, eso va a hacer que el contexto de las próximas horas sea muy, muy tenso, independiente que se dice que hoy en la noche no vamos a tener resultados, o quizás ya este miércoles en la madrugada, ¿o no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo he dicho que la única certeza que hay es que probablemente no vamos a tener resultados esta noche. ¿Por qué? Bueno, primero porque para Trump los escenarios son que él gana o hubo fraude. Claro. Francamente, ese es el escenario para Trump. Y lo que sucede es que, como se sabe, en Estados Unidos no importa tanto el voto popular, sino que es el voto electoral. Claro. Se elige a delegados por cada estado que conforman un colegio electoral y ese colegio electoral, entonces, si reúne 270 votos, elige al presidente. Y hay siete estados claves, porque la mayoría de los estados se alinean ya sea con el Partido Demócrata o con el Partido Republicano. Y ahí los candidatos no hacen campaña presencial, digamos. Porque los votos están dependiendo del bipartidismo, digamos, en Estados Unidos. A diferencia de los estados péndulos que cada cuatro años van, y esa es la historia, digamos, van cambiando su voto. Exactamente. Y eso hay que convencer. Claro. Oscilan hacia un partido o al otro y por eso estos siete estados son tan importantes, que son Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, quizás uno de los más importantes, que tiene más votos electorales, tiene 19. Georgia, Carolina del Norte, Nevada y Arizona. Entonces, ahí está la clave. Y hoy día todas las encuestas apuntan que es un virtual empate en cada uno de estos estados. En algunos con alguna ventaja para Trump, como el caso de Arizona, donde claramente tiene una ventaja mayor. Carolina del Norte está en la duda, lo mismo que Georgia, aunque parece que Trump tiene una leve ventaja. En Pensilvania hay un empate-empate. Michigan y Wisconsin son para Kamala. Entonces, pero hay duda. De repente salió una encuesta ayer donde el estado de Iowa, que se supone un estado fuertemente republicano, Kamala Harris aparece como en tres puntos arriba. Y por cierto, Trump descalificó esa encuesta en su estilo. Pero puede ser que ahí las mujeres se estén movilizando. Esta elección va a ser definida por la capacidad de movilización de cada uno de los electorados. Se ha hablado mucho, perdón, Heraldo, del voto oculto. Un voto oculto, por ejemplo, de las mujeres, que pueden tener, por ejemplo, un marido que sea de Trump, pero que no digan cuál va a ser su posición. Y como el voto de secreto, evidentemente, esto puede ser un voto oculto que favorezca a Kamala Harris. O quizás al revés. O al revés, digamos. Por eso la incertidumbre también en una estrecha votación, pero que puede llegar a ser no tan estrecha. Pero va a depender, evidentemente, de cómo se va a desarrollar. Claro, puede haber un voto oculto para Kamala Harris. En el pasado se hablaba de que había un voto oculto para Trump. Y de hecho, en las dos últimas elecciones, hubo una subrepresentación en las encuestas del voto de Trump. ¿Y qué es lo que han hecho los encuestadores? Han tratado de compensar para no aparecer fracasados en sus pronósticos. Y eso, entonces, puede significar que hayan compensado en exceso el voto de Trump y subestimado particularmente el voto de las mujeres. Ahora, Heraldo, claro, usted nos decía, la movilización acá es vital, quizás más mujeres por Kamala Harris, los hombres quizás votan más por Donald Trump. ¿Qué pasa con el voto latino, que representa un 15% del electorado y que era demócrata, pero de a poco sigue siendo quizás más demócrata, de a poco ha ido rotando hacia Donald Trump, que tiene un discurso anti-inmigración? ¿Cómo se entiende el fenómeno de lo que ha ocurrido con el voto latino? Bueno, esa es una gran pregunta. Todavía yo creo que el Partido Demócrata, y en este caso Kamala Harris, tiene el apoyo mayoritario de afroamericanos y latinos. Pero, sin embargo, Trump claramente ha avanzado en afroamericanos y latinos hombres. ¿Por qué hay un discurso machista rústico de Trump que puede ser atractivo particularmente para los jóvenes afroamericanos y los jóvenes latinos? Y en el caso de los latinos, respecto a tu pregunta, Valentina, en la inmigración, puede haber una suerte de temor de que la inmigración irregular afecte su propio estatus en Estados Unidos. Porque muchos han analizado eso, de hecho, desde la primera campaña de Donald Trump en términos de esta población latina o población de migrantes, pero más bien hablando de tercera generación de personas que llegaron a Estados Unidos. Es decir, jóvenes, ciudadanos estadounidenses que nacieron en Estados Unidos y que de alguna manera ven en la migración, una migración descontrolada, una amenaza para ellos. O sea, vengo de una familia de migrantes, pero estoy en contra, digamos, de que esto siga o que siga de una manera. No creo que lleguen más. Y que se haga de manera ordenada. Ahora vamos a ver el impacto de este acto que hubo en el Madison Square Garden, en Manhattan, donde el supuesto humorista, digamos, de Trump, dice que Puerto Rico es una isla de basura. Eso probablemente tiene un efecto adverso en los latinos en general y los puertorriqueños en particular. Vamos a ver cuál es el impacto porque en el estado de Pensilvania hay como 350.000, cerca de 400.000 puertorriqueños y casi medio millón de latinos en general. Entonces, hay que ver cuál es el impacto porque si las diferencias son tan estrechas, de repente el impacto que puede haber en unos pocos miles de votantes puede ser muy significativo. Y vamos a ver la movilización de las mujeres particularmente porque hay que prestarle mucha atención porque, como conversábamos antes, yo creo que ahí hay un temor de las mujeres respecto a lo que puede significar para sus propios derechos una presidencia de Trump. Retroceder en derechos. De hecho, Constanza Santamaría estuvo en Filadelfia, en una fila que era de votantes muy jóvenes. Había muchas mujeres y ellas manifestaban ir a favor de Kamala Harris. Vi esas entrevistas de Constanza y me llamó la atención que casi todas las mujeres que entrevistó mujeres jóvenes eran partidarias de Kamala Harris. Y no las escogió, sino que fue bueno al azar. Estaban en la fila. Heraldo, quiero un segundo mirarme al ombligo, digamos. Aprovechar este espacio y esta conversación con usted. Claro, elección en Estados Unidos, atención mundial, pero esta es la clásica pregunta. ¿Cuánto puede influir que Harris o Trump lleguen a ser presidente o presidenta de Estados Unidos para Chile? Usted lo mencionaba de alguna manera en el tema económico, en lo que puede ser una eventual guerra comercial, guerra que existió, de hecho, en la administración de Donald Trump con China, el tema arancelario. ¿Hay otros elementos también que son relevantes? Por ejemplo, lo que nos une en términos de migración, como avisa Weiber, por ejemplo. Un tema que está ahí bien presente y que fue muy debatido en los últimos meses en distintos estados por situaciones bien deplorables, digamos, de chilenos que fueron a hacer otras cosas. Bueno, yo creo que con Kamala Harris habría continuidad en la relación bilateral. No sería un sobresalto para Chile. Ni tan bueno ni tan malo. Una relación más o menos regular o más que regular, como ha sido hasta ahora. Con Trump yo creo que sería un enorme peligro para los intereses de Chile. Partiendo con lo que tú acabas de mencionar, Nicolás, el programa de visa Weiber. Yo creo que estaría en peligro con Trump, no porque Chile haya incumplido ese programa y entendiendo que Chile es el único que goza de este acceso a Estados Unidos de América Latina, sino por estas acusaciones que han venido mayoritariamente de parlamentarios republicanos respecto a que esto favorece el turismo delictual por casos de chilenos que han delinquido particularmente en el estado de California, pero también en otros. Entonces, de repente, una señal populista de parte de Trump sería, bueno, terminamos con este programa. Yo creo que se mantendría con Kamala Harris, pero estaría en peligro con Trump. Ahora, hay otros efectos. Yo creo que la cercanía de Chile comercial con China en términos de comercio e inversión puede ser un problema, como lo fue en la primera administración de Trump con Chile, pero ahora mucho más porque este va a ser un Trump sin límites. Acordémonos que durante la primera administración quiso bombardear con misiles a México los laboratorios de fentanilo, de los carteles de la droga, y sus asesores lo frenaron. Y ahora ha dicho que él no va a tener asesores que lo contradican. Entonces, de repente... Pero déjeme atrizar un poquito de eso, perdona, también para hacer el análisis, que creo que es muy precedente. Sin freno. Muchas cosas que prometió en campaña, muchas cosas que dijo durante su mandato, pero muchas cosas que no se cumplieron por parte de Trump. Bueno, pero mira, yo les cuento una anécdota, porque yo creo que lo que está diciendo Trump ahora hay que tomarle la palabra y creerle. Durante la primera administración, antes que asumiera como presidente, ya había sido elegido, tuvimos una reunión, creo que fue en Lima, que puede haber sido la cumbre de las Américas o APEC, no recuerdo, y estaba el presidente Obama. Y yo acompañé como ministro de Relaciones Exteriores a la presidenta Bachelet. Y tuve una pequeña sala, cuatro presidentes y los respectivos cancilleres, y conversando animadamente, alguien le pregunta a Obama, ¿qué va a pasar con el TPP? Porque Trump en la campaña ha dicho que este es el peor acuerdo, el libro de comercio para Estados Unidos, y que no lo va a firmar, lo va a retirar. Entonces, Obama dice, mira, en campaña se dicen cosas que al final no se cumplen, se exagera mucho, y yo creo que hay que tener tranquilidad. No creo que Trump retira a Estados Unidos del TPP. ¿Y qué es lo que pasa? El primer día, cuando entra el salón Obama, la primera cosa que hace es firmar el retiro de Estados Unidos del TPP. Pasamos de TPP a CTPP. A TPP-11, porque ahí, bueno, yo me hice cargo de rescatar ese tratado de acuerdo transpacífico, sin 20 de las normas que había puesto Estados Unidos. Entonces, las retiramos. Pero bueno, lo concreto es que hay que creerle respecto a las cosas que dice. Pero para los intereses de Chile, creo que puede ser complicado particularmente porque una guerra comercial global nos afecta como país relativamente pequeño y abierto al mundo. Si Estados Unidos bajo Trump empieza a tener dificultades con gobiernos democráticos de izquierda, como Petro en Colombia o Lula en Brasil, tampoco nos ayuda. Trump centrado en una economía de los hidrocarburos, incluso con la explotación de los esquistos rocosos, de los fracking, va a significar que nuestras exportaciones verdes van a ser menos importantes. Entonces, hay un cúmulo de cosas que yo creo que se contradicen a los intereses de Chile, fuera de que la estabilidad internacional muy afectada hoy día por las guerras, por los conflictos, puede ser aún peor. Porque vamos a tener a un Trump que va a dejar abandonado a Kiev, a la guerra de Rusia contra Ucrania, favoreciendo a Vladimir Putin. Va a ser incondicional de Netanyahu y hay que olvidarse entonces de la solución de dos estados, Israel y Palestina, que pueden convivir en paz dentro de fronteras seguras internacionalmente reconocidas. No habrá ninguna posibilidad de reflotar un acuerdo nuclear con Irán. Entonces, y tendremos esta situación de tensión con China. No es que no vayan a haber tensiones con Kamala Harris con China, porque las va a haber y hoy día hay incluso algún grado de proteccionismo respecto a los vehículos eléctricos y a las exportaciones chinas de acero. Entonces, pero creo que Trump lo llevaría a un punto donde nos terminaría afectando porque el mundo sería más indestable. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si lo sacamos de Chile y miramos el conflicto en casa, en donde ha sido un punto también bastante criticado hacia la administración de Joe Biden y un punto complejo en esta campaña? ¿Cuáles serían las diferencias entre que llegue Kamala Harris a la Casa Blanca o que llegue Donald Trump? Usted ya nos adelantó. Ahí habría apoyo irrestricto a Netanyahu. Pero igualmente vemos que muchas veces los esfuerzos diplomáticos por Estados Unidos en esta administración para ponerlo alto el fuego no han resultado. Entonces, ¿ahí qué podría cambiar? Mira, es una buena pregunta porque además la crítica que hay hacia la administración Biden-Harris es muy significativa en algunos sectores que son claves para esta elección. Hay un segmento árabe-americano en el estado de Michigan y han sido extraordinariamente críticos de la administración de Biden. Y puede que esos sean votos suficientes como para significar que de repente no se lleva al estado de Michigan Kamala Harris. Y voten por... Hay una tercera candidata del Partido Verde que puede significarle votos que necesita Kamala Harris. Claro, un voto castigo a los dos candidatos principales, digo. Claro, con la política hacia Gaza. Entonces, pero creo que la postura de Kamala Harris sería, digamos, de mayor presión a Israel para negociar un cese al fuego y una solución diplomática a las tensiones que no solo tienen que ver ahora con Gaza, sino que tienen que ver con el Líbano y el enfrentamiento con Hezbollah. En tanto que Trump yo creo que sería absolutamente incondicional. Pese a que tuvo algunos logros diplomáticos como el acuerdo de Abrams que permitió el restablecimiento de relaciones entre algunos países árabes con Israel. Pero hemos visto que eso no ha llegado a ningún acuerdo de paz, a reflotar un diálogo como el que yo creo que la comunidad internacional quisiera. Heraldo Muñoz, agradecele que nos haya acompañado este análisis también de las horas que se viven en Estados Unidos y también el impacto a nivel internacional que tiene esta elección de Harris vs. Trump, como se titula. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, Heraldo. Gracias, Heraldo. Y nosotros vamos a una pausa, pero ya regresamos con un contacto con Estados Unidos. Vamos al estado de Florida, a Palm Beach. Ahí está una de nuestras enviadas especiales, Andrea Aguilar. Al regreso de la pausa. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video.